unete a la búsqueda vale hasta 32 mil 500 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar la información del centavo de lincoln de 1970 letra s y el por qué muchos coleccionistas buscan esta moneda bienvenidos a los suscriptores del canal nuevos suscriptores y bueno amigos vamos a informarles de esta hermosa moneda si es la primera vez que miras mis vídeos suscríbete al canal y sin más vámonos directo a la información como ven amigos suscriptores en las monedas de un centavo de lincoln estaba buscando la de 1970 con la letra s y buscándole un error muy conocido en esta moneda vamos a observar en la guía numismática por qué se busca mucho esta pieza y también observaremos la subasta de una de estas monedas que se hizo también observaremos en la guía de precios de las compañías certificadoras cuánto están evaluando esta moneda de 1970 con la letra s y con el error que vamos a observar en este vídeo muy bien amigos esta hermosa moneda de 1970 con la letra s tiene un diámetro de 19 milímetros y un peso de 3.1 gramos estas piezas contienen 95 por ciento de cobre y 5 por ciento de zinc hubo una acuñación en 1970 y con la letra s de 693 millones 192 mil 814 piezas de la casa de moneda de san francisco esta moneda de un centavo como todas las piezas tienen en el anverso el busto de abraham lincoln la leyenda liberty en dios confiamos y es una pieza muy bonita de un centavo muy bien amigos vamos a observar entonces en la guía numismática la información de esta moneda después les mostraré una imagen de por qué se busca mucho esta moneda de un centavo de 1970 con la letra s existen dos variedades de esta moneda en los números y eso lo vamos a observar a continuación muy bien amigos vamos a enfocar la guía numismática vamos a observar para explicarles que existe la la letra s small day y el 7 alto que sería la de la mano izquierda pero también existe la de 1970 s con la fecha grande y el 7 abajo así que esta sería la que estamos observando en 1970 fecha grande la diferencia está en el cero como podemos observar el cero de esta lado derecho es más abierto que el de small day y bueno amigos vamos a observar entonces de nuevo esta hermosa moneda de un centavo de lincoln una moneda como esta amigos suscriptores con error de double day en el anverso se vendió en una subasta en enero del 2001 y se vendió por la cantidad de 24 mil 150 dólares la moneda subastada estaba certificada en el grado ms 66 bueno amigos el error que le van a buscar a la moneda de 1970 letra s es en la leyenda liberty también en las palabras in god with trust se encuentran dobles y si la encuentras con la marcación doble o troquelado doble en las letras entonces tienes una moneda muy valiosa que si la encuentras en condiciones circuladas también tiene mucho valor pero por ejemplo si logras encontrar esta moneda de un centavo de lincoln con la letra s y la marcación doble o dobu day en el anverso y la certificas y alcanza el grado de ms 64 tiene un valor de 8 mil dólares si encuentras esta hermosa moneda con la marcación doble o dobu day la certificas y alcanza el grado de ms 65 tiene un valor de 15 mil dólares si tienes mucha suerte y encuentras esta moneda de un centavo con la marcación doble o doble o doble o no tienes la certifica y alcanzar el grado de ms 65 plus tiene un valor de 22 mil 500 dólares pero si encuentras esta moneda de un centavo con el error doble la certificas y logra alcanzar el grado de ms 66 tiene la valiosa cantidad o el valor de 32 mil 500 dólares solamente se han certificado dos monedas en el grado ms 66 con el error doble y con valor de 32 mil 500 dólares en ms 65 plus una moneda ha sido certificada y con valor de 22 mil 500 dólares en el grado ms 65 se han certificado nueve monedas con el error doble y con valor de 15 mil dólares así que únete a la búsqueda de esta hermosa moneda de un centavo de lincoln porque puedes encontrar la marcación doble o double die en el anverso muchas gracias por observar otro vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigo y